¿Qué es el tipo de iniciativas de fomentar la enseñanza del español a estudiantes extranjeros? Este tipo de iniciativas de fomentar la enseñanza del español a estudiantes extranjeros es muy buena por una razón, porque Colombia por su ubicación geográfica, en la mitad del continente americano, por el uso del español tradicional, por el acento que tenemos los colombianos, que es muy fácil de entender para otras lenguas y para los mismos hispanohablantes es bastante ventajoso. Entonces, tenemos excelentes universidades, hay muy buenos profesores, hay excelentes lexicógrafos, lingüistas, literatos, poetas, y tenemos una tradición cultural heredada de muchos escritores, como les decía, empezando por Jiménez de Quesada, que le da un cariz distinto a la conquista española en Colombia, y porque a lo largo de nuestra historia cultural ha habido excelentes escritores, para la muestra Miguel Antonio Caro, Rufino José Cuervo, quienes le dan el nombre al Instituto Caro y Cuervo, casos como Marco Fidel Suárez, o en el lenguaje popular, escritores como Tomás Carrasquilla y muchos otros, que usando el idioma no clásico, sino el idioma de uso diario, han escrito excelentes novelas y sirven de modelo para el idioma que se habla en el país, y es un idioma bastante bueno, con un muy buen acento. Gracias. 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 Gracias.